Desde la capital cubana arribaron a la provincia luego de varios días de intenso trabajo para el restablecimiento del servicio eléctrico en Pinal de Río y La Habana. Una parada en el tramo de la Autopista Nacional de Aguada de Pasajeros les permitió compartir con la máxima autoridad política del territorio las experiencias de las más recientes labores que desarrollaron al occidente del país. Un equipo de 69 linieros, técnicos y especialistas ofrecieron ayudas especializadas en zonas que recibieron el impacto de la tormenta tropical Idalia. Se nos da la tarea el primer día de trabajar en Havana del Este, en la zona próxima al Hotel Atlántico, en Santa María del Mar, atendiendo averías en esa zona. Es decir, atendimos, todo el día trabajamos en la reparación de averías en esa zona, también en bancos transformadores y algunos circuitos secundarios en zonas cercanas. El día siguiente, bueno, también se nos solicita que partiremos del municipio de Bollero, en este caso para atender una serie de interrupciones secundarias y de quejas que había en ese municipio. Y bueno, partió el continente para allá, estuvimos trabajando el día, atendimos alrededor de 68 quejas, se cambiaron tres transformadores en ese día. Ya el cuarto día, sí, entonces la decisión es incorporarnos a circuitos de ERE que se están construyendo en Havana a 13.000 voltios, que son circuitos que es para enlazar distintas situaciones de la capital, hay situaciones de la capital que están sobrecargadas y otras subcargadas, y para balancear la carga es necesario los proyectos estos ejecutarlos y entonces ahí trabajan las provincias de Mayabeque, Santispíritu y Cienfuegos de conjunto. Siempre estoy al tanto de todas las brigadas y comentándoles en la página que utilicemos las cinco reglas de oro, que la seguridad está en que todo, porque si no, no podemos ni realizar la labor nosotros, que es súper importante, ni poder regresar a casa para enfrentarnos a otras labores. Ahí las condiciones son un poco complicadas, la Havana es un poco complicada, se trabajaba hasta las 12, la noche, día, la noche. Y la atención del pueblo donde trabajaron. Muy contento de todo el mundo, yo la opinión de los empujeros que son muy grandes, donde quiera que estamos. Concluimos el día de él en una nueva sección también por la calle Agua Dulce, próxima a esta intersección de Dio Arturo y Bollero, y concluimos el trabajo en horas de alta, es decir que el objetivo que fue el consiguiente, que era el del huracán, bueno, se cumplió en lo que nos indicaron, pero más que eso, apoyamos también en todas las tareas de aseguramiento, con vista a la cumbre que próximamente se celebrará en la capital. Brigadas conformadas por trabajadores del sector perteneciente a los ocho municipios y en Fuegueros, contribuyeron a restablecer el servicio eléctrico en un breve periodo de tiempo, para beneficio de los clientes pinareños y de La Habana. Mayelin del Sol, Notisur.